Pamela Anderson nos sorprendió a todos al durar casada solamente 12 días, así como lo escucha. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Según medios españoles, tres casas productoras adquirieron los derechos para crear una bioserie del mítico Miguel Bosé. El proyecto de la bioserie de Miguel Bosé está en una fase muy temprana de desarrollo y el propio cantante está implicado en el proceso y desarrollo de las tramas. En declaraciones a la revista norteamericana Variety, que adelantó tal noticia, Miguel Bosé explica que está escribiendo al mismo tiempo su autobiografía y que tanto la serie como el libro repasarán desde su infancia hasta la actualidad y contará aspectos desconocidos de su vida. La serie está concebida para tres temporadas de ocho episodios cada una. Lady Gaga ya alegró a todos sus fanáticos, pues tal parece que ya tiene dueño de su corazón. Lady Gaga confirmó los informes de que está saliendo con el jefe de una importante empresa, Michael Polanski, al hacer oficial su romance. Gaga fue vista besando a un hombre identificado como el empresario y filántropo en el balcón de un hotel de Miami, Florida, y ahora está dejando en claro que él es el nuevo hombre en su vida. En la imagen que Gaga publicó en Instagram, ella se siente en el regazo de Michael mientras la abraza. Nos divertimos mucho en Miami, subtituló la foto. Amor a todos mis pequeños monstruos y fanáticos, eres el mejor. Sin embargo, la cantante en realidad todavía no ha nombrado a su nuevo chico, pero esto ya es un secreto a voces. Y Pamela Anderson sorprendió a propios y extraños al durar casada solamente 12 días. Imagínense cuánto se tardó solamente en firmar y ahora ya se divorció. Pamela Anderson ya había tenido romances fugaces, pero quizás ninguno como su reciente matrimonio con el productor John Peters. Apenas después de 12 días de la boda, la pareja ya se separó. La propia Pamela lo reveló en un comunicado a The Hollywood Reporter. Los recién casados decidieron tomarse un tiempo aparte para reevaluar lo que quieren de la vida y uno del otro. La diferencia de edad, él tiene 74 y Pamela tiene 52 años. Y se conocieron en la mansión de Playboy hace más de 30 años. De verdad de que Pamela siempre nos sorprende esta vez, imagínense solamente 12 días de matrimonio. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, sabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba con productos 100% naturales. Yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.